Hola Salma, hoy es un día muy especial, son tus 15 años y hoy tu familia quiere que sepas que te aman profundamente y tu papá, tu mamá y tus hermanas te quieren regalar estas canciones. Un abrazo super grande y espero que hoy la pases muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.